Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Hola, hola, buenas tardes. Acá con Daniela de Lucía, soy Leo Piccioli. Estamos en un programa súper especial de No Puedo Creer Que Me Hagas Escuchar La Radio. Así se llama el programa, aunque no lo crean. Estamos transmitiendo por AM1220, estamos transmitiendo también por LinkedIn Live y en Ecomedios.com y un montón de otras cosas, Periscope y no sé qué otra cosa. Y decía que es un programa súper especial porque hoy tenemos un invitado del que, no sé ustedes, pero yo voy a aprender un montón. Tengo miles de preguntas para hacerle. Es un invitado distinto, ¿no? ¿Licenciado en Física? Tiene un PhD en Ciencias y Materiales. Algo así. Algo así, ¿no? Sí, sí, pero ya se recuperó, ya se hizo humano después de eso. Hoy estamos con Jerry Garbulski, que además de haber un PhD en el MIT, ¿tuviste? Así es. Una pavada, ¿no? Eso te copiaste. Me copié un poquito. Te copiaste un poquito. Bueno, además de eso, después trabajaste en BCG. Trece años estuve en BCG. Que es la de las vacunas, ¿no? La BCG. Exactamente, sí. Aunque algunos lo confundían con el Boston Medical Group. Veníamos caminando haciendo el chiste, preguntándote si daba resultado o no. En Boston Consulting Group. Así es. Que es una de las tres consultoras de management. No, es la primera. Dios. Es el típico chiste con McKinsey y con Bain, que son las competencias. Es el típico chiste de que... Sacar la camiseta antes de... Bueno, pero después de eso, hiciste consultoría, eso era para empresas, lo cual ya es absurdo, ¿no? Físico, me imagino, las conversaciones ahí. Después de eso, dejaste todo. Bueno, tuviste una locura en el medio que hiciste stand-up. Dejaste todo. Todos los que pasan por acá hicieron stand-up. Es la condición para que invites a alguien. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Y de la hora que se supiera. Esto es 100%. De hecho, nuestro invitado de la semana pasada, no lo comenté, pero Alejandro Charbo aquí, hizo stand-up comedy. Después de eso, largaste todo. Y quiero saber, ¿qué sos hoy, Jerry? ¿A qué te dedicas? Logré dedicarme a algo que no tiene nombre. Y creo que eso es algo que me pone orgulloso. Me gusta hacer algo que me cuesta describir, porque eso quiere decir que estoy haciendo algo que quizás es algo un poquito distinto, aunque sea, de otras cosas que ya tienen título. Esta no tiene título todavía. Y por eso me cuesta describirlo. Digo que soy un emprendedor de las ideas, pero eso no se entiende mucho de qué se trata. Digo que trato de construir redes, que trato de ayudar a que la gente pueda desarrollar sus ideas y contagiar su pasión al mundo. Pero son todas frases largas que requieren más explicación para que se entiendan. Hago un poco de todo eso. ¿Te imaginas que lo que vos haces en 10, 15 años sí tenga un nombre así como diciendo yo soy curador, no curador, porque ya lo hubieras inventado, pero yo soy esto y va a ser tan consistente que todo el mundo lo entendamos? No sé, no me preocupa, no lo pienso, no lo planeo. Es como siempre, uno podría tener el sueño de que lo que haga se transforme en el genérico de algo. Totalmente. Pero no es algo que piense conscientemente. Y contame entonces más en concreto, ¿qué haces? Primero tenés un título formal, o sea, un cargo formal en una organización más o menos conocida. Sí, trabajo en TED, que es esta ONG, que partió en Estados Unidos hace ya 35 años, pero que se hizo muy famosa en los últimos 10, 12 años cuando empezaron a publicar los videos en TED.com online y ya fueron vistos miles de millones de veces en todo el mundo, que son estas charlas cortitas, muchos de los que nos escuchan quizás las conocen. Cuando decís miles de millones es una forma de decirlo. No, 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 es literalmente, se llegó a mil millones hace 4 o 5 años y ahora se viene duplicando cada año, cada año y medio. Con lo cual está en varios, literalmente, es exponencial, no necesariamente ley de Moore exacta, porque depende cómo lo cuentes, se van diversificando los canales en los cuales las charlas TED se comunican, con lo cual es difícil comparar manzanas con manzanas. Pero sí, creo que la última cuenta está en varios, literalmente varios, 5, 6, 7 mil millones de reproducciones de las charlas TED en el mundo. ¿Y cuál es la misión de TED? ¿Para qué existe TED? La misión de TED es esparcir ideas que valgan la pena. En inglés es ideas worth spreading. La mejor traducción es, aunque valga la pena, nunca me gustó como expresión, pero es una traducción que no se me ocurren muchas mejores, que vale la pena difundir. Y eso son, lo hace TED con una creencia, como siempre, uno cuando tiene una misión tiene una creencia detrás. Y la creencia es que todo cambio en el mundo, tanto los buenos como los malos, parten de una idea. Obviamente la idea no es suficiente, pero sí es necesaria para que algo pueda cambiar en el mundo. Y con esa creencia lo que hace TED es identificar ideas que sentimos que están buenas y tratar de difundir esas más que las otras. De forma tal que las que germinen a largo tiempo sean más las buenas que las no tan buenas y de esa manera el cambio pueda ser positivo. Me suena súper coherente con tu autodescripción no completada, digamos, donde yo dije curador de ideas. O sea, estás como la organización ideal para lo que querés hacer. Por ahora. ¿Por qué decís por ahora? Sí, nunca sé, nunca sé. Ideal es raro poner, porque ya cuando decís algo es lo ideal para algo, suena definitivo. Ok. Y eso no me gusta. Siempre creo que hay cosas mejores. Yo estoy contentísimo con lo que hago, me encanta. Pero de ahí decir que es lo ideal, o llegué, o estoy en algún lugar, no sé, eso no me lo creo. Vos estás contentísimo. TED, ¿está contentísimo con vos? TED es el osito. Sí, te es el osito. Es muy gracioso. El líder de TED se llama Chris Anderson, y una vez una anécdota medio pago, es que una vez estamos en uno de los eventos, y se acerca a alguien y le pide que le... Estaba con una remera de TED y le pedía que le firme a la gente, a los oradores y a la gente de TED, la remera y que se la dedique. Entonces viene y se acerca a Chris y le dice, Chris, ¿me firmarías la remera y me pones una dedicatoria? Y Chris le puso, my name is not TED. Firmado Chris. Fue genial. Muy buena. Así que no sé lo que piensa TED, porque no sé quién es TED, pero obviamente mi rol es tratar de crear dentro de TED lo mismo que creó TED en inglés, pero en español. O sea, mi título formal es director de TED en español para todo el mundo, y lo que trato de hacer es crear todo el mecanismo para identificar ideas, ayudar a que esas ideas puedan ser contadas, y después generar canales de difusión y comunidades para que esas ideas lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Porque sentimos que una buena idea tiene que llegarle a alguien en el mundo, no importa qué idioma hable ni dónde esté. Y la verdad es que si vas a TED.com, hoy, al día de hoy, la mayor parte de las charlas en TED.com siguen siendo en inglés. Y eso está ok, porque tienen subtítulos en ciento y pico de idiomas, pero no es lo mismo leer los subtítulos de una charla que escucharla en tu idioma nativo. Entonces, esa es una creencia, por lo menos que tengo yo, de que es importante también hablar en nuestro idioma, no solo para que la gente lo entienda, sino porque si buscas oradores que hablan español, también estás buscando otros puntos de vista para los mismos problemas. Está bueno. El idioma es un proxy de región, de punto de vista, de forma de ver el mundo. Y a veces están los yanquis o los gringos en general que vienen con una visión de cierto problema. Nosotros ni lo vemos de esa manera o no nos sentimos identificados. Y creo que lo lindo de la lente global que está creando ustedes es que te permite ver el mismo problema desde muchos puntos de vista. Y eso creo que enriquece mucho la conversación. Si tuvieras que decir, más allá de miles de millones de views, si tuvieras que decir un impacto de TED a nivel global, un impacto, bueno, ojalá positivo, ¿no? Pero algún cambio que haya hecho en el mundo. Bueno, hay muchos. Uno que a mí me llama mucho la atención y que de alguna manera es la impronta principal de TED, es la idea de que una charla corta, bien preparada, es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados antes de que esto existiera. De alguna manera fijó un estándar. Y ahora todo el mundo habla de dar charlas TED, por más que no sean en TED. O sea, se transformó en un genérico de alguna manera. Lo que hablábamos antes, que está buenísimo. Es casi un genérico aspiracional. Pues muchas empresas dicen, no, en la próxima conferencia tenemos que hacer charlas tipo TED. Y está buenísimo que suceda. Eso quiere decir que de alguna manera ya está imbrincada en la cultura popular. Igual nosotros que hicimos stand-up ya hacíamos charlas tipo TED. Claro, es un poco distinto, ¿no? Porque el objetivo del stand-up no es transmitir una idea, sino hacer reír. Pero en algún lugar se desdibuja la frontera. Pero era terriblemente. De hecho, hay alguna charla TED cuyo objetivo es hacer reír. También, por eso. Y hay algún stand-upero cuya idea, o sea, si ves a George Carling o a mucha otra gente, tenía como idea también, no solo hacer reír, sino que a través del humor transmitir ideas. ¿Qué te llevó a hacer stand-up comedy? En el 2007, hace ya 12 años, yo estaba trabajando en BCG y decidí tomarme un año semisabático. Trabajé a Media Máquina en BCG, que es un lugar espectacular y que me dio la posibilidad de hacer eso. Así que gracias, BCG. Y decidí en ese tiempo hacer algunas de las cosas que siempre tenía ganas de hacer y nunca había podido hacer por distintas razones. Una razón es que laburaba un montón y no me da el tiempo, viajaba mucho. Y una de esas era el stand-up. Yo me río mucho. Me encanta. Y me río mucho con el formato de stand-up. Viví bastante en Estados Unidos y ahí es un formato que es anterior a acá, obviamente ya tiene muchas décadas. Y ahí me encantaba verlo en la tele o ver shows en vivo. Y me reía mucho y siempre me intrigó qué hace falta para hacer reír a alguien. O sea, cuáles son los ingredientes para poder hacer reír a alguien. Porque la risa me produce mucha intriga intelectual. ¿Qué es la risa? Si ustedes piensan, cuando nos reímos es como que nos agitamos medio guturalmente, así, ¿no? Y emitimos unos sonidos bastante raros. Si los mirás de afuera, ahí mirá, mirá lo que están haciendo. Mirá lo que están haciendo. Es muy loco, ¿no? Si alguien lo ve afuera, ¿qué le pasa a esta gente? Y hay algunas teorías de por qué nos reímos, pero no hay una teoría completa de la risa. Que eso me intrigaba mucho. Entonces tengo el lado, por un lado, de consumidor de esto y de intriga, de cómo hacer reír. Y por otro lado, más la curiosidad intelectual, claro. De tratar de entender algo así. Entonces me anoté en un curso de stand-up, como vos sabés, Leo, de un año, e hicimos, era acá cerquita, acá a la vuelta, en un sucucho, enfrente del obelisco, no sé si el tuyo fue en el mismo lugar. ¿Vos estudiaste con Diego? Sí, yo te pasé a Diego. ¿Vos me pasaste a Diego Weinstein? Creo que yo te lo pasé, ¿o no? Porque Ale Charguaki, que estuvo la semana pasada también, estudió, se lo pasé yo. Ah, bueno. Es como un virus. Es un virus. Diego es un virus. No sé si te lo pasé yo, pero yo lo hice en el 2007, 2008, vos lo hiciste un par de años después. Por ahí es una memoria inventada y que no fue así, pero no importa. Bueno, lo hice con Diego y sí, terminé el curso, hice alguna función, y habré hecho 10 funciones en total. Tuviste una vez un sponsor, ¿no? Tuve un sponsor que en realidad te engrampé con eso, literalmente. Pero fue una experiencia única en el stand-up a nivel mundial. Yo creo que sigue siendo. Yo fui el primer stand-upero brandeado. Y yo fui el primer brander de stand-upero. Totalmente. Si no, me pagaste un mango, lo único. Pero bueno. ¿No habíamos arreglado unos pesos? No, no, ¿qué pesos? ¿Me diste algo que me diste? Me diste ganchitos. Ganchitos de colores. De los buenos, sí, de los buenos. Te tengo que admitir que no fue cualquier cosa. Y el envase no era de cartón. Sí, era de cartón. O de plástico. Ahora te doy 50 pesos que no valen nada. No te preocupes. No, y yo decía, no me acuerdo cómo era la rutina, pero en un momento yo venía con un saco cerrado, no se veía, y en un momento lo abría y decía stay plus ahí grandote. Sí, maravilloso. Yo estaba re orgulloso haciendo algo loco que no sé cuánta gente lo habrá visto. Cuatro. Cuatro. Aparte era muy gracioso porque la gente cuando hacía ese stand-up se te sentaba así y te miraba y decía, bueno, pagué, hacerme reír. Es terrible. El stand-up es terrible. Yo creo que contrariamente al teatro o inclusive a la charla TED, no, principalmente al teatro. Con la charla TED quizás tiene más paredos. En el teatro hay lo que se llama la cuarta pared, que vos vas al teatro y para los actores el público no está ahí. Hay una pared más que separa al actor del público y el actor es solo un actor que está haciendo un personaje que escribió otro. Entonces sale bien, sale mal, no es 100% responsabilidad del actor. En cambio, en el stand-up sos vos y estás solo. No hay ni escenografía para echarle la culpa a algo. La iluminación es muy simple, es un micrófono, vos ahí hablándole al público y si te va mal, no sos gracioso, vos estás hablando en primera persona, son tus opiniones, realmente. Entonces hice estas diez funciones, en la mitad logré que alguna gente se riera, las otras cinco fueron un desastre. Y podés sentirte, cuando haces reír a la gente te sentís el rey del universo, pero cuando no, te sentís la peor cosa que hay. ¿Y vos te considerabas tímido? O sea, introvertido. Soy introvertido en general, pero cuando tengo una tarea concreta, como dar una charla o hacer stand-up, me puedo soltar más. O sea, soy introvertido socialmente, no soy muy hábil socialmente, en una fiesta tomando tragos, no sé de qué hablar. Justo el otro día fuimos a un evento con Dani y fue interesante porque hablábamos de eso un poco y decía un tip, te tiro. Ah, dale. Siempre hay uno más tímido que vos. Anda a buscarlo y ayudalo. Ponete como misión ayudar al tímido. Entonces no estás dejando de ser tímido, estás ayudando a ir al tímido, dejo esto de regalo, no lo hicimos, ¿no? No, no lo hicimos. No, no, no. También hay otra analogía con eso que lo dice Dan Ariely, que estudia mucho de estos sesgos y las cosas con las cuales miramos la realidad. Y somos una especie en la cual los valores absolutos de lo que percibimos son casi irrelevantes y lo que importa es el valor relativo comparado con algún ancla o algún benchmark que tengas cerca. Y entonces lo que él dice es que la mejor manera de ir de Levante, chicos, chicas, no importa de qué género, es ir con alguien de tu mismo género un poquito más feo que vos. De forma tal que la gente los vea los dos y dice, no, ese, no el otro. Entonces, después de haber dicho esto, si invito a alguien a salir para ir a hacer algo, que sepa que lo está invitando porque es un poquito más feo que yo. Buenísimo. Bueno, entonces no quiero ir con vos. No, no. A vos no te voy a invitar. Mirá el piropo que te estoy... Mirá el piropo. Hay un capítulo de Los Simpsons en donde Homero hace esa estrategia y lo lleva a Moe. Perdón, esto lo digo para todos los que están escuchando que miraron Los Simpsons en algún día es la analogía perfecta. Déjame seguir un poquito más para atrás, aprovechando que estamos viajando en el tiempo hacia atrás, ¿no? Entonces, vos te tomaste un sabático porque estabas hasta las manos en BSG. Tenías muy intenso. ¿Cómo era tu día en BSG? BSG es muy intenso. La gente que hace consultoría de negocios en estas empresas suelen ser, en inglés es overachievers, que es la gente que dice, no para, no para, no para y nada lo satisface y siempre quiere más. Es bastante competitivo, sanamente competitivo y solíamos trabajar 16 horas por día, 6 o 7 días por semana, viajar muchísimo y el día típico es, esencialmente, es una empresa de consultoría, se arman equipos para tratar de resolver problemas o asesorar a grandes empresas alrededor del mundo y en estos equipos y hoy estamos 3, 4 meses en lo del cliente, esencialmente. Cada tanto tenemos una oficina también y volvíamos a la oficina, los viernes en general pasamos a la oficina, pero el tiempo principal era con el cliente tratando de lograr que las empresas generen más valor. ¿Y había muchos físicos? Algunos, lo que estas empresas, sobre todo BCG, después Imaquins y también Bain más tarde, lograron o se dieron cuenta es que si realmente ellos quieren sorprender al número 1 de una empresa grande, que quizás hace 20 o 30 años viene haciendo lo mismo y la tiene clarísima, conoce la industria mejor que nadie, sabe qué funciona, qué no funciona, la mejor manera de sorprender a esa gente no es contratar un MBA que acaba de estudiar lo mismo que estudió él 30 años después, sino es contratar gente que mira el mundo desde otro punto de vista, con otra perspectiva, con otras lentes, con otro lenguaje, con otros modelos mentales, entrenarlos rápidamente en las cuestiones básicas de negocio para que no metan la pata, yo no sabía lo que era el valor presente neto antes de entrar a BCG, pero las primeras 3 semanas te hacen como un mini MBA, un MBA muy rápido, de los conceptos más básicos que tampoco son tan difíciles, sobre todo si hiciste una carrera en algún otro tema y te fue más o menos bien, tenés las herramientas intelectuales para aprenderlas, y entonces después terminás de aprender haciendo, te tiran a la pileta y están los cocodrilos ahí y te haces a los golpes, y de esa manera se arma un equipo en el cual quizás hay un físico, hay un médico, hay una persona con background de negocios, hay un abogado, y alguien, no sé, un historiador, y juntos nos ponemos a debatir cómo hacer para que esta empresa crezca o crea más valor o genere más rentabilidad. Es interesante porque suena como algo aplicable en cualquier nivel de empresa. Digo, la persona de marketing que nos está escuchando de cualquier empresa podría ir a hablar ahora con un físico, podría ir a hablar con un historiador, podría ir a hablar con cualquiera y decirle, che, tengo este desafío. ¿Qué se te ocurre? Y encontrar ideas nuevas. Yo creo que está bueno lo que decís, pero subo un poquito la apuesta. Esto se aplica no a cualquier nivel de empresa, sino a cualquier nivel de la vida. Bien. porque, por lo menos la forma en que lo veo y lo disfruto yo, obviamente cada uno puede encontrar su modelo, pero yo siento que las cosas más interesantes en el mundo hoy están en las grietas, en las intersecciones, en los puentes, entre lo que solían ser silos por cómo organizamos la actividad humana y el conocimiento humano por accidentes históricos, más que nada, y con lógicas que hoy no necesariamente funcionan. hoy garpa ser un médico que toca la guitarra y entonces te transformás en Jorge Drexler y podés inventar cosas que otros músicos quizás no hacen. Es muy difícil esto con mi amiga Rebeca Wang, que es una argentina, coreana, yankee, que admiro mucho y que, como dije, es muy diversa, no solo culturalmente, sino por otras razones más. Ella me dice, mira, es muy difícil ser el mejor mecánico de autos. Es muy difícil, porque hay un montón. También es muy difícil ser el mejor corredor de 100 metros llanos. Pero si haces las dos cosas, es probable que seas el mejor mecánico de autos que corre 100 metros llanos. Entonces, uno, en la unicidad que buscamos, o nuestra voz, nuestra impronta, nuestra huella, es más fácil encontrar algo que sintamos único, original, propio, si buscamos en las intersecciones. Entonces, yo creo que esto que hacía BCG de unir gente distinta, es divertido hacerlo en la vida de uno mismo. O sea, es como hacer para uno ser más de una cosa. Y a mí siempre digo que me da entre ternura y lástima cuando alguien de 60, 70 años viene y se presenta con su título y dice, hola, ingeniero fulano, o licenciado no sé qué, o doctor no sé qué. Está bien, o sea, uno no es lo que estudió hace 50 años, pero esta gente lo pone antes de su nombre y eso a mí me genera algo raro, una sensación rara, ¿no? Yo no soy físico, estudié física, no soy físico, o sea, estudié física y también hice un montón de otras cosas más, soy la combinación de todas esas cosas que no sé qué es. Está bueno, está bueno. Entonces, vos te, a ver, voy a extrapolar lo que estás contando. Te imaginas un futuro en donde cada ser humano sea terriblemente único, sea el resultado de una intersección de un montón de diagramas de Ben, en donde en uno es mecánico de autos, en el otro es corredor, en el otro hizo stand-up y cada uno tiene una vida distinta. Sí, yo creo que ya lo somos. El tema es que esta avidez y casi fanatismo que tenemos por las etiquetas lo esconde. Bien, interesante. Ahora, ¿cómo se resuelve eso hoy? ¿Qué hacemos hoy para resolverlo? Yo creo, por ejemplo, que la mejor, si estás laburando en una empresa y sos el gerente de marketing, de finanzas, de operaciones, de lo que sea, o el jefe de algo, no importa la jerarquía, y querés crecer en tu trabajo, en vez de estudiar más finanzas y sos el gerente de finanzas, estudia arte contemporáneo. Es más probable que puedas crecer en tu trabajo si amplias tu visión del mundo que si la profundizas donde ya estás. Solíamos estar en un mundo donde garpaba ser buceador, ir en las profundidades de tu tema. Hoy garpa mucho más ser surfista y poder atar cosas que están separadas. Está buenísimo. Entonces, ¿pero es esto un ciclo o es esto, digamos, va a volver a garpar ser buceador en el futuro? ¿Necesitamos buceadores? No sé, porque está la discusión de si vamos a tener un rol en el futuro. Es más profunda que esa la pregunta. No tengo ni idea. O sea, yo trato de no hacer predicciones, especialmente aquellas que son sobre el futuro. Porque las veces que lo hice y lo hice mucho en el mundo de los negocios no me fue muy bien. Siento que hace falta un nivel de arrogancia grande para hacer predicciones. Hay gente que las hace a largo plazo porque sabe que la gente se va a olvidar para cuando llegue ese momento y no lo van a evaluar. Pero la verdad es que la gente que hace predicciones en su gran mayoría está errada y los pocos que aciertan es porque tuvieron suerte y se hacen los cancheros y predicen de nuevo y la siguiente vez lo más probable es que no acierten. Puede ser que alguno acierte dos o tres veces y entonces ya es el gurú de algo, pero eso no les da más probabilidad de acertar la siguiente. Perfecto. Bueno, estábamos haciendo como un recorrido hacia atrás. Estábamos ahora en tu día a día en BSG. Hay mucha gente, de hecho a mí me hubiera gustado trabajar en BSG. Me sonaba como súper atractivo. imagínate ahora un recién egresado de alguna carrera ridícula, digamos, una carrera no de administración o de negocios en general que te dice me muro de ganas de entrar a una consultora de management. ¿Qué hago? ¿Qué le dirías? Está bueno. Yo creo que es una escuela espectacular. Es un lugar donde si te interesa el mundo de los negocios porque es de eso lo que se trata, es un lugar para un trampolín para hacer carrera ahí de largo plazo o para estar dos, tres años ahí y después hacer otra cosa en la línea, en una empresa, en una corporación o como emprendedor en un startup. De ahí mucha de la gente que empieza en estas consultoras va a hacer esas cosas después. Es una escuela intensa. Tenés que estar dispuesto a trabajar duro y dejar todo en la cancha pero si podés, estás dispuesto y si tenés ganas de aprender de estas cosas es algo espectacular. El CEO de la empresa en la que laburé tendía a no contactar nunca consultores. Decía ¿para qué voy a contactar a alguien que viene a decirme lo que yo ya sé? Ahora que me contás toda esta visión de que en realidad probablemente contrataba consultores malos. Claro, que venían de su palo. Ponerle. Que venían de como 10 años después pero hacer exactamente lo mismo que esta persona. Claro. Entonces me gusta lo de ofrecer un punto de vista distinto, ¿no? Sí, ese es el objetivo. No siempre se logra. Tampoco hay que idealizar estas cosas. Como todo trabajo tiene un montón de riesgos e incertidumbres y no es fácil mantener la vara alta todo el tiempo. Es lo que uno aspira a hacer. A veces funciona, a veces no. Ahora, sigamos para atrás. Un día a tus 17 años tomaste la decisión de estudiar física. Sí. ¿Por qué? De hecho, yo abría mi rutina stand-up diciendo soy físico y ya la gente se reía con eso. Me parece que para mí no era gracioso pero la gente se reía y yo nunca entendí por qué se reía pero bueno, como funcionaba lo mantuve como apertura. Y soy físico porque desde chiquito me interesaba hacer muchas preguntas. Yo quería descifrar los misterios del universo. Quería responder. Para mí son cuatro, decía, las preguntas principales de los principales misterios del universo. El primero es de dónde venimos, el segundo es a dónde vamos, tercero es cómo funciona la mente humana y el cuarto es por qué miramos a Tinelli. Así abría mi stand-up yo, ¿no? Pero por las primeras tres sí, era eso. A mí yo soñaba con construir la máquina del tiempo y poder realmente encontrar las leyes del universo y ese tipo de cosas y obviamente si pensás así o haces filosofía si tenés cierto perfil o haces ciencia básica en mi caso física, ¿no? ¿Y estás contento con la carrera que elegiste? Es genial. Para mí física fue un entrenamiento intelectual con una cantidad de estimulaciones espectaculares. O sea, aprendí a afrontar problemas muy complejos sin abrumarme y ser muy sistemático en cómo partir el problema en pedazos, resolver cada uno y después armar el rompecabezas para tener la solución que me sirvió en el mundo de los negocios y en un montón de cosas más después. Ahora me contás en un ratito un poquito más. Vamos a un corte que tenemos ahora y volvemos en dos o tres minutos. Dale. Estamos hablando con Sherry Gargulski. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Renzo Cepeda Diputado Provincial Séptima Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Vení a ONFET y encontrá las mejores máquinas profesores especializados clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios www.onfet.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo Vamos a poner la Argentina de pie Juan Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte Candidatos a Diputados Provinciales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Ay, pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Es fácil y seguido para la Dirección Nacional Electral Somos los que no tenemos nada que esconder Somos los que no transamos con el narcotráfico Los que queremos vivir en paz Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible Gabriela Mabel Lena Gustavo Gein Candidatos a Diputados Nacionales por Entre Ríos Juntos por el Cambio Lista 502 Podés vernos en vivo en ECHOHD.COM.AR ECHOHD.COM.AR Conectate con nosotros Twitter arroba ECHO MEDIOS 1220 Hola de vuelta seguimos con No Puedo Creer que me hagas escuchar la radio Daniela Lucía Soy Leo Picholi y estamos entrevistando a Jerry Garbulski ¿Cuántas veces Jerry tuviste que deletrear tu apellido? Unas cuantas Unas cuantas Pero sabes que también el nombre porque lo escribo con G y la gente tiende a escribir Jerry con J Porque tuvimos en nuestra infancia no quiero relacionarte a vos con un ratón Pero sí de ahí seguramente viene desde chiquito me dicen Jerry y por ahí viene el ratón Disculpame vos te llamas Gerardo Sí pero la única que me dice Gerardo es mi vieja cuando está enojada Claro porque aparte se esforzó y pensó el nombre y dijo le pongo Gerardo vamos a amortizarlo hay que usarlo a mí me dice mi mamá me decía Leonardo cuando estaba enojada Claro y después de eso sigue ordena tu cuarto o vení para Eduardo Ahora ¿Por qué Jerry con G? Porque Gerardo Porque Gerardo Yo lo escribía con J de chico y en un momento un jefe que tuve en BCG mi primer jefe en BCG me dijo ¿Por qué es con J si sos Gerardo? y no tuve respuesta así que tuve que cambiarlo y de ahí además lo escribo con G Qué bueno Único, ¿no? Pocos Jerry con J Con G hay pocos En inglés hay algunos de Gerald y de Geraldine porque es de hombre y de mujer en inglés Jerry Seinfeld Ese es con J Claro Claro Bueno, vos estábamos hablando antes de física pero quiero cambiarte de tema Te vi con el micrófono recién y te vi terriblemente cómodo hablando y dije bueno, me voy y que hable él Vos trabajaste en la radio un montón de tiempo Me trabajé Trabajé, es un decir tuve una columna que hicimos con Santi nuestro amigo común Santi Bilinkis en Radio Metro desde el 2012 al 2000 durante 5 años después yo dejé porque me puse a hacer mi propio programa en un podcast y Santi siguió con la columna ¿Y disfrutaste esa columna? Me encantó Me encantó Sí, sí, totalmente Fue muy intensa Empezamos haciéndola quincenalmente después no damos abasto y pasamos a hacerla una vez por mes y era una columna que teníamos 45 minutos más o menos y con Santi pensábamos para cada una un tema que no supiéramos nada y nos proponíamos en 15 días aprender lo máximo que pudiéramos de ese tema lo suficiente no para ser expertos pero sí para ser curiosos que se hacen preguntas ese era nuestro objetivo y la verdad es que hablamos desde la muerte la risa el sueño las adicciones y un montón de cosas más el sexo y aprendimos un montón fue como hacer un posgrado en cultura general durante esos 5 años me encantó igual es interesante no sé quién dijo esta frase pero que cuando querés aprender un poco de un tema tenés que leer un libro pero cuando querés aprender mucho tenés que escribirlo claro uno no termina de aprender algo hasta que no lo cuenta no lo enseña no se lo trata de contar a otro está bueno y después de eso dejaste lo abandonaste a nuestro amigo Santiago que siguió solito siguió solito pobrecito y ahora tenés perdón ayer celebraste un millón un millón uno fue muy divertido esto es aprender de grandes que es un podcast que hago hace ya tres años y ayer llegaba al millón de escuchas perdón entonces yo estaba refrescando cuando vi que se acercaba me puse a refrescar el contador y dije quiero hacer una captura de pantalla cuando llegue a un millón cero cero y venía 999.994 en el 5, 6, 7, 8, 9 y saltó a un millón uno entraron dos juntos dos juntos y no tengo la captura del millón nunca va a pasar eso a los 10 millones tenés que probar de vuelta voy a probar voy a probar contame esa experiencia ese podcast es un podcast también sé que ahora está en video pero es una charla de living de alguna manera con distinta gente la que querés aprender sí es muy distinto a lo que hacía en la radio ok es algo que en un principio hice para mí me lo regalé para un cumpleaños mío en el cual dije quiero buscar la excusa para seguir aprendiendo durante toda la vida y aprender de grandes quiere decir dos cosas uno es aprender cuando ya no somos chicos aprender durante toda la vida y otra que es más útil pero más para mí también tan relevante es aprender de los grandes aprender de grandes de la gente que admiramos y entonces para mí esta es la excusa para invitar gente que yo admiro encerrarnos en un estudio sin límite de tiempo que es un detalle importante que si querés ahora te digo por qué y tener una conversación donde hay una sola pregunta les hago una sola pregunta que es ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? esencialmente y ahí la conversación toma vida propia y hablamos una hora dos horas y hasta tres horas tuvimos conversaciones largas largas con gente ya hicimos ochenta y pico de episodios y la verdad que es fascinante porque es increíble lo que uno puede aprender de gente cuando apagás el celular te encerrás en un lugar y no tenés límite de tiempo ¿por qué es tan importante el límite de tiempo? es muy distinto una conversación larga de una hora que una conversación larga que no tiene límite de tiempo y que dura una hora ok y la razón de eso es que cuando no tenés límite de tiempo te relajas un montón más no estás preocupado por decir ay quería decir esto y ya queda poco tiempo lo voy a decir o sea es como que entras en otra otra sintonía y podés conectar de una manera que entras en flow casi que perdés noción del tiempo y muchas veces como no tenemos reloj ahí termino de grabar y digo cuánto tiempo pasó y no tengo ni idea no sé si fue una hora o dos horas para darles una idea si acá veo algún comentario de alguien que lo escucha pero si alguien no lo escuchó y quisiera empezar esto no es Aprender de Grandes no es una serie son todos episodios podés agarrar el que quieras cada episodio es con una persona con un invitado ¿por cuál te gustaría que comiencen? bueno depende mucho de qué les interesa lo lindo de Aprender de Grandes es que hablo con artistas con emprendedores con educadores con científicos con gente del mundo social hay de todo y no sé entrevisté a Manu Ginobili entrevisté el otro día una charla muy linda con Alberto Rojo que es músico y físico me encanta de nuevo la gente que tiene una pata de calado no sé hablé con Marcos Galperín con un montón de gente de la cual aprendí un montón por ejemplo hay uno de los episodios que a mí me encanta es con Hernán Casciari que para mí es un grosso es alguien que me hace reír me hace llorar es escritor y un buen amigo mío y tuve la suerte de hablar con él largo y hablamos sobre la realidad la ficción sobre la mentira sobre enamorarse y muchas cosas más y si entran ahora a aprenderdegrandes.com pueden ver esa charla o cualquier otra y también está disponible en cualquier reproductor de podcast y como decías Leo desde este año los episodios también están en video en YouTube si buscan aprender de grandes en YouTube ahí los van a encontrar acá Mariano te sugiere que alguna vez entrevistes a más de una persona y sugiere a Santi Blinkis y Darío Stach Stach se pronuncia se pronuncia Steinschreiber una vez Darío me dio la clase de cómo se pronuncia su apellido Steinschreiber Steinschreiber entrevisté a los dos pero por separado no acá sugiere sí no me interesa tanto en este formato no me interesa tanto el debate que se pueda generar entre esos prefiero yo conversar en el debate no somos buenos debatiendo y salvo que uno genere un lugar especial para eso y con ciertas reglas de juego en el debate se juega mucho el ego ok y la gente no está no escucha yo siento que lo que se logra en aprender de grandes es un código de escucha muy especial porque yo no voy a competir ahí con el que invito yo lo quiero hacer brillar y eso está claro como parte del contrato de esto me dejas pensando no puedo evitar bueno estamos en Argentina pero pasa en todos los países este tema de que no nos escuchamos de que en un debate como que los dos queremos ganar y eso evita que nos escuchemos evita que abramos la puerta si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo para mejorar eso que cambiarías no sé si alguna vez viste Mirta Legrand me suena si bueno yo no había visto nunca hasta que estuvo Santi el otro día almorzando cenando con Mirta yo primero pensé que era un programa de media hora de una hora y dije bueno lo voy a escuchar un rato a Santi porque hablo de Santi Bilinki resulta que bueno terminaron la primera hora y seguían digo bueno debe ser una hora y media y seguía así llegó la hora y media tres horas duran tres horas duran los programas y son cinco o seis creo que seis personas y Mirta yo es ridículo porque estoy explicando algo como si la gente no lo hubiera visto yo era el único que no lo había visto en todo el mundo digamos nunca había visto un almuerzo o una cena con Mirta hablan todos a la vez las seis personas y Mirta y se interrumpe Mirta tira una pregunta y cuando empezás a contestar te tira la siguiente espera no te interesaba lo que me acabas de preguntar no me estás escuchando y creo que los argentinos tenemos mucho esto tengo una amiga noruega muy divertida que vino a Argentina aprendió a hablar español espectacular estuvo varios años acá y cuenta en una charla que dio que también es bastante estandapera pero con ideas detrás que ella cuando llegó acá venía de un país donde la gente habla uno por uno todo eso y durante el primer año ella siempre creyó que hay que esperar que el otro termine de hablar para poder empezar a hablar uno y durante el primer año estuvo callada porque no encontró el momento de ese silencio en una conversación de amigos yo creo que somos muy malos escuchando y uno siempre está pensando en lo próximo que quiere decir para tratar de pasar una idea al otro y nos perdemos la oportunidad de realmente escuchar y aprender y empatizar y un montón de cosas que están espectaculares de alguna manera estás liderando con el ejemplo con tu programa con Aprender de Grandes ahora ¿qué le pedís a los demás? ¿qué te gustaría que hagan todos? o sea eso que te saca es escuchar simplemente escuchar sí yo creo que hay un tema de escuchar escuchar con todo el cuerpo escuchar con mente relajada una de las cosas que me pasó que aprendí en Aprender de Grandes es verdad que hago una sola pregunta al principio pero yo trato de conocer un poco a la gente con la que voy a conversar antes para tener idea de por dónde puede ir la conversación y en los primeros episodios que si los escuchan estoy más duro porque todavía estaba duro estaba nervioso estaba más pendiente de mi próxima pregunta que de escuchar a mi invitado porque tenía miedo de que se hicieran silencios incómodos baches ese tipo de cosas y realmente después escuché de nuevo algunas de las grabaciones y dije no te puedo creer que me dijo eso en el momento no lo escuché y me perdí la oportunidad de meterme por ahí que me la dejó servida en bandeja y la patía a la tribuna porque estaba muy preocupado por la próxima pregunta y lo que logré hacer es ganar confianza que se logra con el tiempo de que si me concentro solamente 100% en escuchar la próxima pregunta o comentario va a surgir espontáneamente y de una manera mucho más hilada y hilvanada y va a ser una conversación que va sumando la otra conversación se iba para el costado todo el tiempo y no construía nada uno para construir tiene que ir diciendo sí y a cada una de las cosas que te dice el otro si vos estás pensando en algo que nada que ver estás destruyendo el castillo de Naipes que fueron construyendo entre los dos hasta ese momento está buenísimo me gusta mucho la metáfora del castillo de Naipes que es algo terriblemente frágil pero puede ser muy potente muy grande muy impactante ¿en las empresas pasa esto también? ¿no nos escuchamos? es condición humana pasa en todos lados en las empresas en particular pero no es porque especialmente en las empresas yo creo que la empresa depende de la cultura de la empresa eso es parte de nuestra cultura en otros países se escucha más que acá no por condición humana sino por cultura y si alguna empresa yo creo que la empresa tiene la oportunidad de generar una cultura de escucha sobre todo en las startups que es más fácil crear la cultura desde el principio que cambiar una cultura ya instalada en empresas grandes si no existe es muy difícil de cambiar eso otra cosa que va en contra de esto es cuando hay ambiente muy competitivo y sentís que la manera de crecer en la empresa es serrucharle el piso al otro o competir contra otros en esos casos la escucha es difícil que suceda entiendo Jerry ¿qué tres ideas tenemos que escuchar de charlas TED ¿cuáles son las tres mejores charlas que podés recomendarnos a todos los que están escuchando ahora que nos están viendo ¿qué les querés recomendar? es pregunta difícil Dani porque yo desde que empecé a ver charlas TED en el 2007 me hice bastante adicto o sea no solo trabajo en esto sino que soy consumidor adicto declarado y en vías de recuperación o no y debo haber visto en promedio tres o cuatro charlas por día en los últimos 12 años así que si entrás a multiplicar te da un número astronómico siento que me dio una visión del mundo que no podría haber tenido de otra manera y que está accesible a todo el mundo o sea que es algo ahí fácil gratis disponible y hay un montón de ideas obviamente la mayoría ni me acuerdo que las vi porque no puedo retener tantas cosas pero hay muchas charlas que me pegaron muy fuerte una que me encanta es difícil cuando haces una lista corta ver con qué criterio la haces un criterio que es fácil porque es más cuantitativo es cuáles son las charlas que vi más veces porque algunas me gustan tanto que vuelvo a ver creo que la que más veces vi es la de Eduardo Sáenz de Cabezón Edu es español es matemático y es profesor de la Universidad de La Rioja en España y aparte de ser un matemático de la hostia se metió en este tema del stand-up científico ya hace mucho es uno de los pioneros en esto y creó un grupo que hacían esto y ganó un premio global se llama el FameLab o algo así de stand-up científico en los cuales científicos tratan de reírse de los contenidos de lo que hacen y de contarlo de una manera que causa gracia y él dio una charla que es espectacular que se llama Las matemáticas son para siempre él lo que dice esencialmente la charla él lo dice obviamente mucho mejor googleenlo Eduardo Sáenz de Cabezón TEDx si ponen eso les aparece la charla de Edu dio más de una las matemáticas para siempre es la más divertida es una charla en la cual él dice vieron que dicen que si querés expresarle un amor eterno un amor para siempre a alguien le tenés que regalar un diamante bueno depende qué es lo que consideres para siempre si querés que sea para siempre siempre regalarle un teorema eso sí es para siempre es el teorema de Pitágoras el teorema de Pitágoras es verdad aunque Pitágoras haya muerto allá donde se junten dos buenos catetos y una buena hipotesis tenusa el teorema de Pitágoras funciona a tope entonces ya la sé casi de memoria obviamente Edu la dice mejor y aparte con un acento muy lindo y es una charla en la cual la matemática es algo que genera mucho prejuicio rechazo la gente o la amó o la mayor parte de la gente la odió y él la cuenta de una manera que te hace reír te relaja y te muestra la potencia que tiene un montón de cosas lindas que te puede agregar a la experiencia a la vida saber matemática y ser curioso respecto a la matemática todo eso en 11 minutos así que es espectacular genial es casi para mí es un superpoder la gente que hace bien esas cosas tiene un superpoder una vez más la intersección como matemática que te hace reír ya mismo me dijiste tres los títulos otra es Marcelo Mañasco Marcelo Mañasco se dedica a investigar y tratar de descifrar el lenguaje de los delfines vieron que nosotros nos vamos a hay películas de los extraterrestres llegan los extraterrestres están hace 5 minutos acá y ya estamos hablando con ellos en inglés ni cagando en inglés eso no va a suceder los delfines están acá hablan entre ellos y no tenemos la más pálida idea de lo que están diciendo ok y lo estamos estudiando hace un montón y Marcelo está haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de descifrar qué están diciendo para él tiene una de las teorías cuando uno va buceando y escucha a dos delfines así esos ruiditos que hacen él cree que se están riendo a nosotros muy buena puede ser que sean una civilización más avanzada y que nosotros seamos tan tontos que no nos demos cuenta los delfines hay que ver cómo medimos avanzada ok o sea si medís avanzada que se ríen de nosotros esa es una buena definición creo que es mejor que la que iba a proponer otra definición avanzada tiene que ver con creación de tecnología o de creación cultural los delfines no tienen eso no tienen tecnologías sofisticadas o cultura muy sofisticada pero son tan avanzados que tal vez dijeron no, no la tecnología no sirve tanto uno es feliz por ahí fueron y volvieron riéndose de las mascotas por ahí tenían jueguitos electrónicos hace miles de millones de años y dijeron no, dejémosla y tengamos vidas más plenas de otra manera estaría buenísimo la tercera tercera hay muchas hay una que me impactó mucho estoy tratando de decir porque hay varias que compiten hay varias charlas TED sobre la muerte sobre las últimas etapas de la vida que son muy reveladoras con gente que ayuda a otros en las etapas finales o gente que está en la última etapa de su vida desde Elsa Rosenbasser en TEDxRidaPlata a Laura Resca en el mundo de las ideas que es otra cosa que tiene charlas parecidas a muchas en TED.com en inglés que están espectaculares que a mí me impactan mucho porque hay mucho de sabiduría de la vida en eso lo más típico es decir bueno la gente que está en la etapa final de la vida dice que se arrepiente de no haber pasado más tiempo con sus seres queridos eso ya es casi lugar común pero hay un montón de cosas más mucho más sutiles que esas que esta gente aprende que está bueno reconocer y entender eso por un lado y por otro lado en general las etapas finales de la vida sobre todo los adultos mayores o la vejez suelen ser vistos como algo a lo que le tenemos miedo a lo que no queremos llegar o sea queremos vivir mucho pero no queremos ser viejos o sea es raro es casi una contradicción y la sociedad tiene un sesgo de discriminación contra los viejos contra los adultos mayores contra la gente de más edad y eso es terrible porque hablamos de otros tipos de discriminaciones de discapacidad de género otras cosas pero no se habla tanto de la discriminación por edad y es una de las más graves porque cada vez vamos a ser más viejos en nuestras sociedades y además es importante para nosotros claro acá estamos hablando de una discriminación que nos va a llegar ojalá a todos y si no llega pues no morimos antes el deseo de discriminación por edad eso exactamente hay muchas de esas charlas no podría identificar una la de Inés Castro Almeida también está espectacular en la cual nos preguntamos cómo hacer para incluir más a la gente de todas las edades cómo hacer para vivir vidas plenas hasta el último día ojalá para todos genial bueno estaba ahí borrando un comentario de gente que hace publicidad acá en en Linkedin mira pasa en todos lados en todos lados en todos lados y no me gusta soy muy mala persona ¿se puede bloquear en Linkedin a alguien? sí sí seguro ¿y vas a bloquear al que puso publicidad? claro lo estoy bloqueando listo ya está ya ni nos puede escuchar si está escuchando de hecho ni siquiera sé quién es porque tenía una marca puesta bueno pero a ver Linkedin es una plataforma bastante más limpia en general que las otras que conocemos por ahora hoy Facebook es como mala palabra nadie lo quiere ahora es un desastre aunque lo usábamos todos antes Instagram es lindo qué sé yo pero acá no en Linkedin como tiene un modelo de negocio medio mal hecho para mí la publicidad no 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 explotó entonces el contenido es un poco más relevante el algoritmo es medio raro pero funciona contame un poco más ahora habíamos hablado un poco recién hablabas de la muerte en realidad hablabas de lo que podemos aprender de la muerte ahora quiero aprender de otro momento de otro viaje en el tiempo vas a tus 18 años ¿sí? de hecho escucho que preguntas en Aprender de Grande si pudieras viajar a donde viajarías me tientas preguntártelo vos porque creo que no lo contestaste nunca una vez lo contesté en Aprender de Grande hicimos un episodio al revés donde Diana Wang me entrevistó a mí o sea hasta nos sentamos en el sillón opuesto digamos bien hecho entonces no te voy a preguntar eso mando a la gente a verlo lo voy a ver yo también lo voy a escuchar yo también te pregunto si viajaras a tus 17 años ¿qué recomendación te dirías? que me relaje un poco era una época de mucho estrés mucho deber ser mucha ambición mucho mucho preocuparme por cosas y siento que que está más preocupado por lo que debía lograr que por disfrutar del camino en ese momento siento que eso es algo que me llegó más tarde ahora la verdad que a donde llego me preocupa mucho menos que pasarla bien en el mientras tanto porque es lo único que hay obviamente esto ya es trillado autoayudico lo que quieran llamarlo pero la verdad que está buenísimo y para mí fue una una ficha que me cayó tarde creo tengo ahí una duda ¿te cayó tarde o a todos nos cae tarde y te cayó en el momento en que nos cae a todos de alguna manera? no hice el bench pero porque no sos el primero que contesta esto a mis 17 años me hubiera gustado tomarme las cosas con más calma es una de esas cosas de si querés sabiduría de vida que es muy difícil de enseñar y de aprender de otros que uno lo termina aprendiendo cuando le cae la ficha por algo que le pasa y por su propio recorrido y aprendizaje de vida cuando alguien te lo dice bueno sí sí está bien pero no lo haces hasta que no te pasa algo más fuerte o algo que te va llevando a entender que eso es lo importante por lo menos a mí me pasó por ahí otros creen que no es lo importante pero para mí sí pregunta complicada ahora último viaje en el tiempo y después Dani si querés preguntar algo más nos queda tiempo lo preguntas viajas suponete que envejeces tenés como 20-30 años más y podés volver a este momento de tu vida ¿qué pensás que te recomendarías? salir 5 minutos antes para no llegar tarde hasta llegué 3 minutos tarde y me mortifica o sea tengo un toque que no me gusta llegar tarde y cuando llego 3 minutos tarde me siento mal o sea físicamente mal me impacta te entiendo perfectamente entonces eso es lo primero que haría decir vas a tardar más en llegar de lo que habías planeado salí 5 minutos o hacer terapia también y resolverlo y que no me importe totalmente pero ¿qué crees que deberías mejorar de vos y que no estás haciendo? está bueno es difícil la pregunta ay te pedo mil disculpas porque te pensaste que esto era un si no pero sabes que no sé bien está bueno no sé pero me dejaste pensando me gusta me gusta bueno tenemos una excusa para que vuelvas dale no sé si Dani te quedó alguna pregunta pendiente si no le voy a hacer una pregunta hablando de esto de la vida plena y poco también en coherencia con lo que te preguntaba Leo Jerry ¿so feliz? es raro ¿no? el concepto de la felicidad es algo obviamente muy subjetivo y algo etéreo algo que fluctúa yo no sé si uno es feliz yo creo más en encontrar momentos de estar bien conectado con lo que pasa en el momento de poder desarrollar y valorar los vínculos que tenemos una cosa voy a contar una infidencia familiar que me hace muy feliz ahora yo estoy casado con Marcela hace treinta y pico de años tenemos dos hijos Juli y Lele que tienen veintiuno y dieciocho ahora y desde hace algunas semanas por instancia de Lele del menor nos agendamos horarios de a pares o sea yo tengo los jueves de tres a cinco de la tarde con Lele hoy los martes de siete a nueve con Juli y estamos todos cruzados así son horarios sagrados en los cuales ahí no hay celular no hay otra cosa y hacemos lo que se nos cante con Lele estamos haciendo un curso online de dibujo con Juli salimos a caminar y después cocinamos para los cuatro por ahora lo que venimos haciendo en las últimas semanas por ahí cambian el tiempo no importa es una excusa y en esos momentos me siento me siento bárbaro y no hace falta mucho no hace falta ni tecnología ni guita ni nada es simplemente poder yo creo a la larga es eso es los vínculos y poder hacer cosas que nos gustan con la gente que queremos de hecho yo hago muchas cosas y siempre cuento que hago esto para mejorar el mundo para no sé para tener y es verdad que en parte lo hago por eso pero la razón verdadera es que cada una de las cosas que hago y ahora lo descubro mirando para atrás son excusas para hacer cosas con la gente que quiero estar y todo lo demás viene por añadidura no es lo principal no es lo que me mueve en el día a día o sea te armaste ¿te armaste de verdad un podcast para estar con la gente con la que querés estar? era para mí el podcast yo lo puse online por si a alguno le gustaba y después explotó que está buenísimo y para mí es una excusa genial de encerrarme con esta gente maravillosa que tiene mucho para enseñarme y los tengo encerrados en el estudio así que no se puede ir a ningún lado es verdad que se arrasó en llave no le digas a nadie y sin límite de tiempo es buenísimo maravilloso maravilloso bueno ya estamos cerrando si nos acaba el tiempo hablamos sin límite de tiempo y si nos acaba el tiempo gracias nos quedamos no nos rajan gracias Gerardo por todo gracias Martín por la producción gracias Yardi muchas gracias un placer me quedo una pregunta re fácil ¿cuántos años tenés? ¿cuántos parezco? de mucho menos o sea claramente parecés de cuarenta y pico así que las cuentas no me están dando tengo cincuenta y tres sé que parezco cincuenta y dos pero tengo cincuenta y tres no 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 bueno te feliz qué bien que te mantenés gracias bueno muchísimas gracias gracias Yardi por tu paciencia y tu amabilidad gracias Dani gracias Dani esto fue no puedo creer que me hagas escuchar la radio por Ecomedios M1220 LinkedIn Live muchas gracias a todos hasta el jueves que viene gracias M1220 M1320 Gracias por ver el video.